Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, segunda quincena de septiembre, tocó a vos Aries. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué da al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Señoras, vamos a seguir usando baraja egipcia, completamos con Raider White, sacamos tres cartas del consejo Yosen, una de la normal y tu arcángel para esta quincena. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien. Vamos a mezclar las otras cartas. Te recomiendo que veas el vídeo anterior. Te lo pincho ahí arriba donde subo todas las recomendaciones del canal, todas las listas de reproducción. Bueno, ahí tienen todo el contenido de Supernova Tarot en español. Sacamos una carta de Norman. El zorro, lo dejamos acá. Sacamos tres cartas de Sollosen. Vamos a desplegar con Raider White. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Al respecto. Muy bien. A ver qué arcángel te toca para esta quincena Aries. Amiel, salió ya en varias lecturas, Arcángel Amiel, si no lo conocés, googlealo, buscá la info en la búsqueda de lo que queremos, siempre está la respuesta, así que busca tu respuesta, Amiel está para vos, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con la interpretación, pero antes de comenzar, dejame decirte que te invito a que te suscribas a mi canal, que es Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un video, cuando hago los streaming, tarot de en vivo, si sos de Facebook, seguime en mi fanpage, también podés entrar en Instagram, Supernova y un bajo tarot, donde subo interactivos, por ejemplo, con oráculo de gemas, así que te invito también a que me sigas en las redes sociales, si tenés algún amigo que sea de Aries, compartile este video, dame tu apoyo con tu like, y si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernueva-delmediotarot.com, ¿bien? Como siempre digo, Aries, conectá con el mensaje de un tarot que se adecua a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo, porque es para otra persona mamá, ¿sí? Otro Ariano, otra Ariana, déjaselo para ellos. Ok, bueno, vamos a decir los signos fuertemente involucrados que estoy viendo con las cartas que ya salieron, me sale el signo de Aries, así que Aries con Aries, o Fuego, Sagitario, Capricornio, Aries, ya lo dije, Scorpio, Pisces, Virgo, bueno, eso serían. Igualmente, aunque seas Aries, esta lectura es para vos, ¿sí? Ok, en cuanto a los sentimientos, me sale la carta del regreso, así que sentimentalmente hablando, esta persona quiere tener una conexión con vos, ¿bien? Está trabajando sobre eso, está tratando de abrirse mentalmente y sentimentalmente nuevamente la idea, pero claramente todo este tiempo que estuvo quizás ignorando esos sentimientos o manteniéndolos distantes, le pesan, le pesan, y esto es algo para esta persona, siente el peso de no poder expresar lo que siente. No sé cuánto hace que te separaste, Aries, si hace mucho tiempo, creo que es el momento de vivir la lectura, si hace mucho tiempo que te separaste, esta persona siente que ya pasó el tiempo suficiente, que ya aprendió todo lo que tenía que aprender, que ya vivió todo lo que tenía que vivir, quiere esa conexión. Me sale la lectura en todos lados. Y si hace poco que te separaste, es una pelea momentánea, ¿sí? Déjame decírtelo. El corazón lo vemos involucrado. En cuanto a los pensamientos, me sale la emperatriz, el ermitaño, Sota invertido y el 8 de copas invertido. Las copas son sentimiento, amor, esperanza, emociones, siempre. Entonces, acá vemos que sale en el corazón, en la mente, y le dicen que esta persona claramente trata de olvidarse los malos momentos que vivieron o las situaciones que hicieron, que la situación se desbordara y tuvieran que separarse para empezar a aflorar esos sentimientos. Ya pasó por el camino del ermitaño, que es la soledad. Si estás con otra persona, déjame decirte que no está involucrado ni involucrada sentimentalmente. Y estás en su pensamiento. Yo creo que es una persona que te admira, que sabe que sos creativa, creativo, que lo da todo. Entonces, eso es algo que le pesa hoy en día en su soledad. Bueno, acciones a futuro, Aries, me sale la carta de la templanza dos veces, el 2 de espadas, el arcano mayor 13. Bueno, la templanza es la comunicación fluida. Así que acá una vez que va a aparecer con un me gusta o con un like, acá aparece con un hola cómo estás, directamente, para un porcentaje súper de esta lectura. Está muy guiada para ese lado. Bien. Creo que le dio la espalda a los sentimientos, pero ya no más. Ya no más. Si estaba ciego, ya no más. Si tenía dudas, ya no más. Súper Aries, tu lectura. La carta de Zorro me habla sobre que, bueno, él ya es como que ya la vivió y ahora tiene ganas de conectar de nuevo con vos, porque claramente el tema de los sentimientos no lo pudo superar en otra persona. ¿Sí? Cartas Oshosen para vos, Aries, segunda quincena de septiembre. La pereza, que es lo que lo tiene o la tiene todavía lejos. Entonces, el juego me habla sobre que esta persona lo está deseando mucho o puedo hablar mucho de un signo de fuego, ¿sí? Y la comparación es constante, lo dije anteriormente. Compara su vida, la de ahora, la que vivió con vos, sus sentimientos, lo que sintió, muchas cosas que aún le atraen tuyos. Entonces, es imposible cortar con esa energía, ¿sí? Es imposible. Está súper claro que esta persona quiere volver a tener una conexión otra vez con vos, que estén en la misma sintonía, la misma vibración, quiere un regreso. Súper lectura, Aries. Súper. Déjame decirte que la comparación no solo es con otra mujer, sino con lo que vos representás para esta persona. O con otro hombre, ¿sí? El sexo acá es indistinto, ¿bien? Porque al salirme la carta de la creatividad, yo creo que esta persona entiende que vos tenés un propósito en este mundo. O ella no tiene un problema de acompañarte. Creo que también acá podríamos incorporar, esto lleva por mi cuenta, una introspección de toda esta situación, ¿sí? De qué es lo que podemos aprender y qué podemos solucionar nosotros mismos. Para que cuando esta persona aparezca, no encuentre lo mismo del pasado, sino que ve algo más renovado, algo donde puedan conectar de otro punto, de otra manera, hablar de otras cosas, no siempre lo mismo, eso es lo mejor. Yo creo que sí, por las cartas que salieron, ¿sí? Así que bueno, Aries, déjame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura, si conectaste conmigo. Yo creo que un porcentaje muy, muy grande, esta lencena va a tener comunicación con sus ex, a no ser que ya la estén teniendo, porque si ya la están teniendo, la comunicación recontra cuadra esta lectura. Dejame en los comentarios, contame si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, dame tu apoyo con tu like, y nos vemos en un próximo video de expareja ya en el mes de octubre. Así que bueno, hasta pronto. Un beso grande, Aries.